Música Esta es nuestra imagen del día La situación de emergencia que se está viviendo en varias poblaciones del Magdalena y el sur de Bolívar amenaza con agravarse con el aumento de los niveles del río Magdalena Simultáneo a esta situación, racionada por las inundaciones, el factor salud empieza a golpear a los habitantes De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarife Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre usted puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co Facebook y Twitter, estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Bien Carola, iniciamos y estos son los titulares ¿Para quién son las zonas azules en Barranquilla? En el país, ninguna ha favorecido a los municipios o a los entes territoriales Bajo el agua, seis municipios del Magdalena por inundaciones La situación podría agravarse por el aumento de los niveles del río Magdalena Revocan detención domiciliaria a cerebro del cartel de la hemofilia Mañana, gran toma de las ciudades de los maestros El paro ya completa 20 días El general Manuel Antonio Noriega, de agente de la CIA, ha perseguido por la agencia El militar falleció por un cáncer de cerebro Ordenan interrogar a Temer Jaguares de Córdoba saca la cara por el fútbol profesional colombiano de la costa Está en los play-offs finales Y la cantante Ariana Grande hará un concierto benéfico por las víctimas del atentado en Manchester Ya nos vemos Aquí en las noticias queremos preguntarle para quién son las zonas azules Pues déjeme contarle que en las ciudades donde han implementado estos proyectos No se han visto beneficiados ni los municipios ni los entes territoriales Entonces, ¿para quién este dinero? Aquí les contamos El impacto en la economía per cápita por persona en Barranquilla No obliga a la construcción de zonas de estacionamiento privado Más que reglamentar o modificar el poto en beneficio de la movilidad Tal como se ha orientado el acuerdo aprobado por el Consejo para su estudio Es meterle la mano al bolsillo de los barranquilleros Cuando pudieran motivarse a la construcción de estacionamientos vehiculares La evidencia más contundente es que en los municipios donde se ha privatizado el espacio público Para las zonas de parqueo No han recibido un solo peso Como es el caso de Zipaquirá, Cartago y la ciudad de Bucaramanga Tal como ocurriría en Barranquilla de acuerdo a lo que se ha podido averiguar Este año en Cartago Valle unos concejales denunciaron que cabildantes amigos de la administración municipal Están detrás del negocio y son empresas pereiranas las que se están lucrando con lo recaudado La denuncia se hizo en el noticiero Noticias NVC del Valle Hemos recibido información de que esa licitación ya está vendida Que prácticamente ya la tienen programada para entregársela a unos operarios de la ciudad de Pereira Son las asociaciones que le deben dar las entradas o dineros a una cuenta de donde? Del municipio Porque es que son dineros públicos En Zipaquirá, Cundinamarca, el concejal Felipe Vanegas Denunció que las zonas de parqueo también son explotadas por particulares Se trata de 708 celdas en el espacio público del que ahora obtienen ganancias unos privados Usted se preguntará, es algo así como locales comerciales que el municipio le entrega a un privado Así se hizo el lucrativo negocio en el centro del país ¿Sabe usted cuánto pagan de arriendo estos 708 negocios que cobran a 2 mil pesitos la hora Y no le responden a usted si lo roban o le pasa algo a su vehículo? Cero pesos En ese negociazo, en el que el municipio entrega kilómetros de espacio público Solo recibe el 30% Mientras que el privado, que hasta ahora solo ha pintado las zonas azules Y el contratado a unos señores para que cobren, recibe el 70% de la ganancia Los ingresos que recibe cada colombiano en promedio por día no superan los 20 mil pesos Mientras un colombiano trabaja 30 días para ganarse 800 mil pesos En un país como Estados Unidos o en España, donde existen zonas azules En dos días un trabajador podría ganarse los mismos 800 mil pesos Que usted se gana en esos luchados 30 días Privatizar el espacio público golpearía el bolsillo de los barranquilleros Ya que el acuerdo del Consejo Distrital no tuvo en cuenta el ingreso per cápita por persona en la ciudad El común denominador entre Bucaramanga, Cartago, Zipaquirá y Cartagena de Indias Es que son los concejales quienes en su deber de hacer control político Han denunciado la corrupción que hay tras estas zonas azules Y zonas de parqueo privado en espacio público Contrario a lo que ocurrió en Barranquilla Aquí los concejales por unanimidad aprobaron el proyecto de acuerdo que concesiona el espacio público para estacionamiento Desconociendo por completo lo firmado o cuándo entrará en vigencia En qué zonas de Barranquilla serán ubicadas las bahías O quién se quedará con esa platica Bien, y seis municipios del Magdalena están bajo el agua por cuenta de las inundaciones La situación se agrava con la llegada de problemas de salud en las poblaciones Ocho mil damnificados en el municipio del Banco y seis corregimientos inundados por el río Magdalena Seis municipios de Bolívar y la depresión momposina afectados en cultivos y viviendas Esperan ayuda del gobierno nacional y solución definitiva a esta emergencia de todos los años Donde también la presentación de proyectos de todos los alcaldes de los diferentes municipios de la región Caribe Porque con esos proyectos podemos tener, acceder a recursos para que no siga ocurriendo lo que hoy pasa con la ola invernal Tenemos que involucrar al gobierno nacional Yo hoy agradezco y lo he dicho desde el principio de esta temporada invernal El apoyo de la gobernación del Magdalena El tema de salud es prioridad en atención a los damnificados Lo llamado estricto a las EPS es que entreguen los medicamentos Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad Continuamos con más información aquí en las noticias A la cárcel fue enviado el denominado cerebro del cartel de la hemofilia en Córdoba A la cárcel fue enviado Guillermo Pérez Ardila Uno de los cerebros del millonario cartel de la hemofilia en Córdoba Luego de que el procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flores Criticara la decisión de un juez de Montería De favorecer con detención domiciliaria Al señalado cerebro de este cartel Hoy una jueza de esa ciudad en segunda instancia Revocó la medida de aseguramiento domiciliaria Que le fue concedida tras la sorpresiva entrega del pasado 28 de abril de este año Con el fallo de segunda instancia Guillermo Pérez abandonará la comodidad de su casa Para ingresar a una celda en el centro de reclusión Que dispongan las autoridades Pérez Ardila está señalado del desfalco de más de 13 mil millones de pesos Como pago por pacientes homofílicos inexistentes a la IPS Unidos Cabe indicar que por este sonado escándalo en Córdoba Son en total ocho procesados del millonario desfalco a la salud en Córdoba Gracias Jason Barranquillero en la jugada Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, Capital de Vida Bien, hoy se cumplen 20 días del paro de profesores Y mañana se tomarán las calles de Barranquilla Para continuar con las manifestaciones Y solicitar al gobierno nacional que cumplan con el pliego de peticiones Para la manifestación habrán dos puntos de concentración Desde las 9 de la mañana en la carrera 21 Con Murillo y Cordialidad Y partirán hasta la Plaza de la Paz Hoy se completan 20 días en que los educadores Barraron sus actividades para exigirle al gobierno nacional Que cumpla con el pliego de peticiones presentado el pasado 28 de febrero Para el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA Luis Grimaldo, esta es una situación grave A la cual no ven prontas soluciones por parte del gobierno El ministerio en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos No quiere dar la solución a la educación Si no nos explican dónde están los dineros Aquí no puede haber jornada única Aquí no puede haber infraestructura Aquí no puede haber construcción de colegios Y si eso no se garantiza Nosotros estamos dispuestos a continuar con este paro Asimismo anunció que se realizará una gran toma de Barranquilla En la que participarán todos los sindicatos de maestros de la región Caribe Un grupo se reúne en la cordialidad con 21 Y el otro grupo en Murillo con la 21 Allí posteriormente a las 10 de la mañana Caminaremos por toda la calle 45 hasta la plaza de La Paz Además señaló que el ministerio debe realizar propuestas respetuosas y dignas para poder levantar el paro También destacó que existe un déficit de 7 mil millones de pesos en la educación Y que de continuar con la situación hasta el 1 de enero el déficit ascendería a 1.1 billones de pesos Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuentos Y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Tenemos más información aquí en las noticias El general Manuel Antonio Noriega pasó de ser agente de la CIA A ser perseguido por la misma agencia de inteligencia norteamericana Ayer murió tras un agresivo cáncer cerebral a sus 83 años de edad Ayer falleció el general militar panameño Manuel Antonio Noriega a sus 83 años La gente de la CIA pasó a ser perseguido por la misma agencia Reconocido por la estrecha relación con la agencia de los Estados Unidos Que sostuvo al principio de su carrera como militar Y el cual lo reclutó como informante en la década de los 60 Cuando era el segundo hombre más poderoso de Panamá Con la guerra fría en su apogeo Esto convirtió a Noriega en un aliado todavía más valioso para unos Estados Unidos Que estaban preocupados por la influencia de Cuba en Centroamérica Su relación con la CIA se consolidó durante esos años En los que también empezaron a circular los primeros rumores Que lo vinculaban con el tráfico de drogas, armas, crimen organizado Y lo responsabilizaban por la tortura y desaparición de opositores al régimen militar Su gobierno terminó cuando tropas norteamericanas Las mismas de las cuales era aliado Invadieron Panamá en diciembre de 1989 Y el antiguo informante de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos Pasó los siguientes 17 años de su vida en una cárcel federal de Miami Condenado por tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado En el 2010 fue extraditado a Francia Donde se le condenó a 7 años de cárcel por delitos vinculados con narcotráfico y lavado de dinero Luego regresó a Panamá y recibió una pena de más de 60 años por asesinatos y desapariciones durante su régimen Condena que cumplía cuando fue diagnosticado con un tumor cerebral benigno En enero del presente año se le dio detención domiciliaria por su decadente estado de salud Y ayer murió tras un agresivo cáncer cerebral Pilar Bustamán de las noticias, un compromiso con la verdad Ahorre ya, cumpla sus propósitos, gane rentabilidad y fabulosos premios Sin rifas ni sorteos Bien y vamos con más información El presidente brasileño Michel Temer Está pasando por un interrogatorio por sospechas que tienen que ver con delitos Por una petición que hizo la policía Pues por escrito solicitó un plazo de 24 horas Una petición expresa a su defensa La Corte Suprema de Brasil autorizó hoy a la Policía Federal Interrogar a su presidente Michel Temer Sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra Temer es investigado por la sospecha de haber incurrido en los delitos de corrupción pasiva Obstrucción a la justicia y asociación ilícita El interrogatorio será realizado por la Policía Federal Aunque el mandatario no está obligado a presentarse en la policía ni tampoco a recibirla El interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma en el plazo de 24 horas Al tiempo que se ha conocido la decisión del interrogatorio al presidente Miles de brasileños salieron a las calles para exigir su renuncia Las movilizaciones causaron enfrentamientos entre grupos rivales y la policía Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Bien, aquí hay más noticias En medio de los cuestionamientos que hicieron durante el proceso de licitación El gobernador de Sucre adjudicó hoy el programa de alimentación escolar PAE a uno de los dos proponentes que tuvo serios retrasos La espera de los más de 97 mil estudiantes de colegios oficiales del departamento de Sucre para recibir su alimentación escolar está a punto de terminar Porque en 15 días se tiene previsto que entre a operar el programa de alimentación escolar PAE adjudicado hoy por el gobernador Edgar Martínez al consorcio alimentar Sucre 2017 Aquí reglamentados que hayan ido al día de hoy sino en cualquier veduría y que la comprobemos nosotros inmediatamente vamos a proceder para cancelar el contrato El PAE fue adjudicado por cerca de 19 mil millones de pesos y operará en 583 establecimientos educativos de Sucre La gente de Sucre que tenga la tranquilidad de que vamos a cumplir con la alimentación escolar este año 2017 En la audiencia de adjudicación las vedurías ciudadanas, algunas de ellas que le hicieron críticas a la licitación Expresaron que serán vigilantes del programa de alimentación escolar PAE para que trabaje con transparencia Atención clientes de la rifa regional de Barranquilla Este sábado 3 de junio juega el séptimo anticipado y entregaremos premios a las boletas con las tres últimas cifras del anticipado Rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrade responsable Vamos con más información de Barranquilla, las obras de canalización del arroyo de la 79 avanzan con un 30% de ejecución Próximamente se realizará la apertura de la intersección entre las carreras 52 y 53 Así avanzan las obras de canalización del arroyo de la calle 76 La cual se encuentra en un 30% de su ejecución Y actualmente se está preparando la apertura de la intersección entre las carreras 52 y 53 Las obras están avanzando a un ritmo de acuerdo con los cronogramas A la fecha tenemos intervenido hasta altura de la carrera 51 la canalización Hemos adelantado la construcción de losas de fondo, muros y tapa superior de Boscolver En estos momentos estamos preparando para la apertura de las intersecciones de la carrera 53 y la carrera 52 Además el ingeniero indicó que a pesar de las lluvias las obras continúan bajo normalidad debido al plan de seguridad Como medida de seguridad lo que tenemos es la colocación de tablestacas Que nos han ayudado para la canalización del arroyo durante las lluvias que nos han visitado Se espera que la obra sea finalizada para el mes de mayo del 2018 Alguna dirigencia política y unos medios de comunicación han ido construyendo una matriz en la opinión pública De estigmatización al señalar de Castro Chavista lo que va a ocurrir en Colombia Para tener la posibilidad luego de utilizar la violencia Quien así habla es el senador Alberto Castilla de la Comisión de Paz del Senado de la República Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias La gobernación del Atlántico te ofrece descuentos en los intereses y sanciones del 2014 y años anteriores de tu impuesto vehicular 60% de descuento pagando antes del 31 de mayo y 40% de descuento antes del 29 de octubre Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Atlántico Líder Hoy y mañana descuento del 10% en referencia seleccionada de medicamentos La rebaja, droguerías y minimarkets Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala, es gratis O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman Hoy y mañana descuento del 10% en referencia seleccionada de medicamentos La rebaja, droguerías y minimarkets La gobernación del Atlántico te ofrece descuentos en los intereses y sanciones del 2014 y años anteriores de tu impuesto vehicular 60% de descuento pagando antes del 31 de mayo y 40% de descuento antes del 29 de octubre Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Atlántico Líder Estás viendo las noticias Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco, usa la cabeza, respeta los límites de velocidad Valora tu vida y la de los demás En el 2017, haz tu sueño realidad Llegó, tripletazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta, juegalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo, son en los puntos supergiros Tripletazo, fácil de jugar, fácil de ganar El sabor de la comida saludable a tu alcance en el nuevo restaurante High Gourmet Almuerzos ejecutivos, servicios empresariales y en las noches una gran variedad de comidas rápidas Carrera 46, número 8271 Teléfono 302-380-4250 High Gourmet, José Sánchez Delicios al paladar Vive el mix de las madres con supergiros Gánate espectaculares premios que supergiros tiene para ti Adquiere cualquiera de nuestros productos Apuestas igual o superior a dos mil pesos Revisa tu formulario y si dice ganaste Reclama bonos de spa y peluquería En el mix de mayo, conciente a mamá Con supergiros Aplica condiciones y restricciones Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco, usa la cabeza, lleva tus documentos en regla Valora tu vida y la de los demás Seguimos con más de nuestro compromiso con la verdad En Valledupar fue sepultado el dirigente político del Magdalena Grande José Guillermo Castro Castro Quien falleció a los 91 años de edad Amigos y familiares del dirigente liberal José Guillermo Pepe Castro Castro Llegaron hasta las instalaciones de la biblioteca departamental Rafael Carrillo de Valledupar Para despedir al líder quien falleció en la capital del Cesar el pasado fin de semana A sus 91 años de edad En este acto se recordó a Castro Castro como uno de los hijos más sobresalientes de la región Pues en su vida pública ocupó diferentes cargos como Alcalde de Valledupar Magdalena Concejal, diputado, gobernador del Cesar Representante de la Cámara y senador de la República Nos dejó a los hijos un gran reto Superarlo no va a ser fácil Porque el que tuvo la oportunidad de manejar el erario público Lo manejó con absoluta responsabilidad No hay una tacha en contra de él en su paso por la administración Muy por el contrario Manejó los recursos públicos con mucha honestidad Asimismo las nuevas generaciones de la familia Castro Manifiestan que tomarán las banderas del servicio a la comunidad que deja a su abuelo Fue una gran pérdida para la familia y para todo el departamento del Cesar Pero ante todo dar las gracias a Dios por haber compartido por tanto tiempo A esa persona tan maravillosa que era mi abuelo En Valledupar, Ramón Meneses Las noticias, un compromiso con la verdad Bien y de Valledupar vamos nuevamente a Barranquilla A pesar de que los barranquilleros se sienten inconformes con la ciudad En materia de seguridad, sistema de salud y movilidad Según los datos arrojados por la red de ciudades Como vamos, el 87% de los barranquilleros se muestran orgullosos de su ciudad El sociólogo Segismundo Elías explica a qué se debe este fenómeno Tras conocerse los resultados de percepción de la encuesta Red Ciudades como vamos Adelantada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga La cual los barranquilleros señalaron sentirse orgullosos de su ciudad en un 87% El sociólogo Segismundo Díaz explica Porque a pesar del inconformismo en temas como seguridad, movilidad y sistema de salud Continúan sintiéndose orgullosos Que la persona se refleje a sí misma como satisfecha Es porque se siente con un auto de identidad Se siente con un sentido de pertenencia Eso no excluye el que tú te sientas insatisfecha económicamente Y que Barranquilla esté insegura Pero es porque tú te has desarrollado en Barranquilla Y tienes el sentido de pertenencia Asimismo indicó que estos resultados son debido además al tipo de preguntas que se realizan Cuando se le dice una pregunta cerrada Usted se siente satisfecho con su ciudad, sí o no Entonces la persona se ve categorizada a responder no o sí No se le da otro límite Eso también refleja mucho el resultado de una encuesta Para el sociólogo ese comportamiento se debe especialmente al desarrollo de su entorno social Sin importar su estrato económico social Estás viendo Las noticias Pide pastas Pide pastas como rico en tu tienda más cercana ¡Vela, ve! De todas las pastas, esta es la mama Estás viendo Las noticias Hola, buenas noches Esta es la información deportiva Jaguars de Córdoba es el único equipo Que representará a los costeños En los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano Los felinos inician la serie mañana miércoles Ante Atlético Nacional Eso será en Montería El optimismo previo al encuentro con Atlético Nacional Contagió la nómina de Jaguares Después de la primera calcificación a finales En tres años de estar en la máxima categoría Nos ha tocado jugar con la más fea por decirlo así O con la más bonita en este caso Nada cambia Seguir nosotros con nuestra ilusión Y con las ganas de seguir escribiendo historia Los felinos cordobeses quieren iniciar la serie Con victoria frente al actual campeón de la Copa Libertadores de América Nunca Jaguar había vivido esto Entonces esperemos estar a la altura del compromiso el miércoles Los dirigidos por Uber Boder Saldrán a hacer valer su localía apoyado por la hinchada Nuestra hinchada es la mejor Es la mejor La gente que va al estadio siempre ha ido a salentar al equipo Aquí no hay problema Son gente que es de principio a fin Están apoyando Han apoyado al equipo en las buenas, en las regular y en las malas El duelo inicia a las 3 y 15 de la tarde Las puertas del estadio Jaraguay serán abiertas desde mediodía Sí señor Los felinos están ahí dando la pelea Lo que respira la afición barranquillera Es total calma Terminó la pesadilla de este semestre con Junior La afición evalúa el desempeño de los jugadores Del cuerpo técnico y de los directivos Y cesó la horrible temporada de Junior Seis meses de desastres, decepciones y amarguras en la hinchada barranquillera Horrible, la verdad que hay que mejorar bastante Hacer muchos refuerzos en los jugadores Entonces fue un semestre muy malo Muy malo para ellos Fue un desastre este torneo Los tiburones que al principio luchanaban con una gran campaña Quedaron eliminados de la Libertadores en fase de grupos Y sin ser protagonista en los 8 de la liga Un equipo que pierde hasta el alma Tienen que salir absolutamente todos Como dice el pibe Lo que no sirve hay que cambiarlo El club trojiblanco careció de fútbol e identidad Fue un equipo mediocre Y son pocos los jugadores que salvan el semestre Ovelar, Tolosa Y el arquero Viera Ovelar, un buen jugador Viera, un buen jugador Los señores Char, ¿qué piensan de ese equipo? Se llama burla Se está burlando de la afición Ni con Gamero ni con Mesaña Encontró estabilidad para lograr resultados positivos Y las directivas y jugadores Son los principales señalados por la afición Que no está dispuesta a perdonar errores Y repetir la misma historia Para el segundo semestre Rafael Pérez es el primer resuerzo del equipo tiburón Hoy firmó Él es defensa Y viene de Europa Pero bueno, esa es la primera contratación Faltan algunas La pareja de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fara Consiguió hoy su paso a la segunda ronda Del cuadro principal del Roland Garros Más deportes Enseguida Teófilo Gutiérrez vuelve a la selección Colombia El Barranquillero fue convocado para los amistosos frente a España y Camerún en el mes de junio Giovanni Moreno regresa tras cinco años José Izquierdo es la novedad Falcao aparece en la lista después de ausentarse en los últimos partidos por eliminatorias De la liga local solo fueron llamados Camilo Vargas y Abel Aguilar del Deportivo Cali Mientras que del Atlético Nacional no fue convocado ningún jugador El estratega Cinedine Zidane asegura que para la final de la Champions frente a la Juventus no hay favoritos Pero tiene claro que el Real Madrid hará todo lo posible para ganar el partido El francés afirmó que vea James concentrado en lo que tiene que hacer El cartagenero Julio Terán consiguió su cuarta victoria con su equipo Los Bravos de Atlanta Imponiéndose seis carreras ante los angelinos de Anaheim Terán dio un trabajo de 6.1 entradas, seis imparables, tres carreras y cinco ponches Terán cortó la raya de dos derrotas seguidas en la campaña Muy buenas noches y bienvenidos Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento Y Ariana Grande hará un concierto el próximo 4 de junio junto a otros artistas En honor a las víctimas del atentado en Manchester La cantante estadounidense Ariana Grande hará un nuevo concierto el domingo en Manchester Y estará acompañada por artistas como Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams y Miley Cyrus El concierto lo hará en homenaje a todas las víctimas del atentado que tuvo lugar el pasado lunes en la ciudad inglesa Y el dinero será para las familias afectadas por la tragedia El Parque La Equidad de Santa Marta es modelo en comerciales de zonas wifi del Ministerio de las TIC En la apuesta del Ministerio de las Telecomunicaciones de favorecer a los colombianos con zonas de wifi gratis Para la mejor comunicación que a la vez disfrutan en los espacios recreativos En estos momentos el Parque La Equidad de Santa Marta es modelo El parque se destaca en estas grandes inversiones Muestra claramente en las imágenes la forma como opera el wifi instalado en el parque En el sector de la Ciudadila 20 de Julio en la capital del Magdalena En varios planos se muestra el diseño del parque Las imágenes resaltan la belleza y la recreación donde comparten las familias amarias Para concientizar a las personas de la importancia del río Se llevará a cabo el Festival de Artes Viva el Río Del 4 al 6 de junio se llevará a cabo el Festival de Artes Escénicas Viva el Río El cual regresa con una nueva versión en la que vuelve para seguir generando conciencia Sobre la importancia y cuidado del río Magdalena A través de la danza, el teatro, la música y la narración oral Espera cumplir su objetivo El festival también tendrá espacio para presentar las obras ganadoras Del encuentro de comedias del Carnaval de Barranquilla Buscando fomentar un espacio para que toda la familia disfrute gratuitamente El arte a la orilla del río Magdalena Y hasta aquí las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana a las 6.30 Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Bien y tenemos más información aquí en las noticias Porque a la cárcel fueron enviadas una mujer y su sobrina Acusadas del rapto de una bebé recién nacida en el hospital de Montería Un taxista fue pieza clave para la captura Una mujer y su sobrina sacaron a las recién nacidas burlando los esquemas de seguridad del hospital Con la menor llegaron hasta el aeropuerto y tomaron un servicio de taxi que terminó en Chinú El conductor brindó información a las autoridades para capturar a las mujeres Un taxista tuvo conocimiento del hecho Estaba transportando a las dos mujeres que recogió en el aeropuerto de Montería Él le pareció sospechoso haber visto que las señoras acababan de bajar de un taxi Y inmediatamente se montaron al taxi con él Las dos mujeres fueron detenidas y la bebé raptada volvió con sus padres Estaba lloviendo y vine yo y me quedé dormida al lado de ella Ya cuando me desperté ya no estaba Y le pregunté a él y él me dijo que él tampoco la tenía Y ahí fue donde comenzó a buscarla En el hospital de Montería anunciaron reforzamiento en la seguridad Para evitar otro rapto como el sucedido hace menos de un año Se incrementó la vigilancia El número de vigilancias de vigilantes aumentó Y es un requisito obligatorio de la salida de los menores Que cuando vayan a darse la de alta Tienen que presentar la manilla que se institucionalizó La fotografía y la denuncia que circularon en redes sociales Facilitaron el rescate a manos del gaula de la policía Bien y vamos con más información aquí en las noticias Y de Córdoba nos vamos para La Guajira Porque tenemos información de última hora para todos nuestros televidentes Y tiene que ver con un enfrentamiento que hubo Entre internos de la cárcel distrital de Río Hacha Esto se dio a conocer en la tarde de hoy Dado que comenzó a circular un video a través de las distintas redes sociales Y medios de comunicación En donde se ve como comienzan a enfrentarse A tirarse palos, a tirarse piedras De donde sacan esos elementos no se sabe Pero comienzan a agredirse unos internos con otros Son impresionantes las imágenes que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos Y ven como con colchonetas de forma tan artesanal Intentan cubrirse de todos estos atropellos De los cuales están siendo víctimas al parecer por todos sus compañeros Esto se debería tal vez a un hacenamiento del 500% Y tal vez es una de las cárceles que tiene más internos en la región Caribe colombiana Miren, no sé si nuestros compañeros en producción nos pueden ayudar Porque en la parte final del video Un video que dura algo más de dos minutos Se muestra como los guardias del INPEC De ese centro Llegan con un arma a romper la reja Así poder ingresar y tratar de controlar la situación Es la información que por el momento manejamos Desde la sala de redacción en última hora para todos ustedes Y con estas lamentables imágenes del hacinamiento del 500% en la cárcel de Trio Bacha Nos despedimos Hasta mañana y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!